Es un programa tan diferente porque es un programa con mucha, pero mucha energía. Este programa es bien dinámico, este programa tiene comedia, tiene juegos, muchos premios, mucha música, en fin, este programa está acá. Para participar solo tiene que llamar al 1-800-472-4747 o Dalis Molina Noticiero 47. No se lo pierda. ¿Qué le pareció eso? ¿Sandra Cuba lo puede hacer, creo yo, Jorge? Eso dice ella. Ya regresamos con Sandra Cuba, no se retire. Quedarse en casa mañana, sábado, para ver a sábado 47. Sábado ponen 17, justo a tiempo llegó la nieve, ¿no? ¿Y a qué hora es el programa? A la 1 de la tarde, no se lo pierda. Pendientes todos. Así es. ¿Lo vas a ver? Seguro que sí. Ok. Amigos, tenemos temperaturas. Continúa vigente el aviso de tormenta a través del área. Grados. Muchas gracias, Sandra. Recuerden ustedes, mañana a la 1 de la tarde, sábado 47, para disfrutar en su casa. Así que pasen un excelente fin de semana y será hasta el lunes a las 6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!